El Club América ha alzado la voz para detener a un acosador. Mediante un comunicado oficial que lanzó el club tanto en sus ramas varonil como femenil, las águilas informaron que una de sus jugadoras está siendo violentada de nueva cuenta por el niu agresor de Scarlett Camberos y de otras exjugadoras más. Y justamente lanzaron este comunicado oficial porque están hartos de la impunidad y que no se esté haciendo nada por parte de las autoridades. Por lo que citando textualmente lo que dice el statement, por ello y para alertar a otras jóvenes que pueden estar siendo acosadas por el mismo perpetrador, es que no tenemos otra opción más que dar a conocer su nombre y fotografía. José Andrés Martínez Hernández. En el mismo texto pueden aparecer dos fotografías de él, de hecho dos usernames diferentes en Instagram, por lo que la institución está alzando la voz ya que las autoridades no han hecho nada con los casos que se han venido denunciando de un tiempo atrás. Igual es importante aclarar que no se reveló la identidad de la jugadora que ha sido violentada, justo para proteger su identidad. La cual ya presentó su denuncia por violencia digital el 30 de junio de 2023 ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así de todo lo que ha sufrido por esta persona. Veremos cómo termina esta cuestión. Y así como dice el comunicado que las autoridades de todos los niveles realicen las acciones necesarias que permitan sancionar el ciberacoso.